Mi gente, están escuchando Revoluciones por Minutos en la 10.30 a.m. Ustedes saben, azotando con reggaetón, con Magda, Bumby y el Teo, Like Us Music, All Speed. Los carros de carrera, no hay nadie que no frene, tú sabes lo que viene. Esto es para los duros, para las nenas y para los nenes, no hay nadie que no frene, tú sabes lo que viene, todos los sábados de 1 a 2 en la 10.30 a.m. Ustedes saben quién soy, quién es mi misterio. Ustedes saben, azotando con reggaetón, Magda, Bumby, Like Us Music, All Speed. Y nos quedamos, nos quedamos con esto. Ustedes saben, S, S, P, P, M, Evisiones por Minutos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minutos. Uy, ok, uy, ok. Muy buenas tardes, Paquito. Ya que se acerca el, oye, ya el último día de Paquito aquí. Ah, sí, buenas tardes, Magda. Buenas tardes a toda la audiencia de Revoluciones por Minutos. Uy, estamos activados, activados, eh. Estuve con ustedes estas dos semanas, fue un placer enorme, ya que el próximo sábado regresa a Cristian. Nuestro Alex. Alex, Cristian, sí, está en Colombia. Exactamente, claro, está en Colombia. Entonces, pues, nosotros, con mucho gusto, mucho placer, cogemos vacaciones otra vez. Ay, otra vez te vas. Hasta próximo aviso. Bueno, claro que sí, un placer. Eso vale, vale. Un placer haber estado contigo, ya que hoy es tu último día. Bueno, buenas tardes, Bombilla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Le doy las gracias a todas las personas que siempre se ponen en sintonía con Revoluciones por Minuto, de una a dos de la tarde, Bombi. ¿Verdad que sí? Eso es así. Y estamos súper contentos porque muchísima, muchísima la fanaticada que tenemos ahí de todas partes del mundo, ¿ok? Y por eso, en el día de hoy, le damos, y hoy y siempre, le damos las gracias. Sí, seguro que sí. Oye, y ya se acercan, ya se acercan los casi ya 18 años de estar en el aire. Válgate. Ajá, en marzo 6, cumplimos año. Felicidades. Ay, mamá. Es bastante bueno. Chequeamos y es en marzo 6. A long time ago. Hace muchas lunas atrás que comenzó Revoluciones por Minuto y aquí, siempre con el respeto y el agrado de todos ustedes para llevarles un poco de lo que a usted le gusta, un poco de información, ¿verdad? Muchas gracias a Luis Felipe por haber estado ahí tanto tiempo, llevar lo mejor de lo mejor. Bueno, dice que spend six hours working on the computer, ¿ok? Seis horas. More than that. Toma, hacer, más que eso. Seis horas en hacer lo que ustedes en una hora pueden disfrutar aquí. Es muchísimo trabajo. Le damos las gracias, ¿verdad? La gente se piensa que es fácil. No es fácil venir aquí y hacer una producción como esta, pero siempre lo hacemos con mucho gusto y aunque no durmamos porque a veces no dormimos, no dormimos y estamos aquí con todos ustedes. Bueno, en el día, todo por el amor a la fiebre, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y hoy, pues el intro de hoy, se lo agradecemos a Osby y a nuestro amigo, ¿eh? Misterio. Misterio, DJ Misterio, un aplauso para él, que se escuche bien fuerte hasta en la conchunchina. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque le damos las gracias a él porque siempre quiere, está trayendo cosas nuevas aquí a nuestro show, Revoluciones por Minuto y prontito, la semana que viene, lo vamos a tener aquí porque quiero que venga Osby de nuevo, anunciando su nueva canción. Tiene una nueva canción en el Osby, ¿ok? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas esas personas que están ahí y los que no le dan el toquecito a la pantalla, también muchas gracias porque sabemos que están escuchando y están viendo el show. Y lo que está escondido. Por favor, usted dale un like and share. Dale like and share a nuestro show, que es muy, pero que muy importante. En el día de hoy, lo que vamos a hacer es que, oh, recuerden, estamos en una nueva frecuencia. Vamos a dejarle a Paquito que nos cuente. Estamos a través de la 99.5 FM. Ajá. Y a través de la grande 1030 con 50 mil vatios de pura fiebre. Sí, Magda y Turino en Facebook. Exactamente. ¿Algo más? Estamos a través de RadioRPM.com y RacingSyncMag.com. Todo eso hay para todos ustedes. No hay excusa. Para colmo. Les voy a... ¿Cuáles son los números a llamar? Bendito. 407-2600-000. Ahí para todos nuestros radios. Escucha que dicen, mira, por favor, ¿cuál es el número? Mira, lo tienen ahí en pantalla. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Hasta en los guaguas nos pueden encontrar. Mira, Paquito, lo que dice. Oye, Magda, ya que no estoy ilzado, para ti y para todas las mujeres, un saludo. Ya que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues un aplauso para todas las mujeres del mundo. Arriba las mujeres. Paquito, no se olvide de las mujeres. Eso vale. Y déjame decirte que estamos en todas partes. Sí, porque marzo es el mes de la mujer. Y el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Y para eso, tú tienes que ir, ¿verdad? Visitar a Siete Perfumes. Tienes que visitar a Siete Perfumes. Ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Dry para que le regales a tu mujer preferida. A la chica, a la chica, a la amiga. No importa, a la chilla, a la hermana, a la mamá. Regálale una frecuencia, una fragancia, no frecuencia, porque estamos en frecuencia. A la novia internacional. Regálale una fragancia de Siete Perfumes. En mi caso, a mi esposa. Ah, pues tienes que pasar por allí. Claro. Por Siete Perfumes. El teléfono es... Lo tenemos... ¿Dónde está el teléfono? Es el 407-237-9850. ¿No tienen este perfume de Mirta de Perales? No, mi hijo. No. Allí tienen todo, los cuentan con todos los perfumes habidos y por haber. Bueno, pero... Y ese no. En el día de hoy, vamos... No, ese no lo tienen, por favor. Ok, ok. Ese era un favorito antes. Yo me recuerdo que... ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Y Barón Dandy. Te digo a la Barón Dandy. Exactamente. Bueno, pues, ya que estamos así, ya que vamos por el camino, vamos a tomar la próxima llamada, la primera llamada del día. Buenas tardes. Estás en sintonía con Revoluciones por Minuto. Adelante. Muy buenas tardes, amigos. ¡Cabe María! ¿Cómo estamos hoy, Magda y Turrino, Bombi y estimado Lucho? ¿Cómo estamos? Fíjate, estamos muy bien, pero déjame hacer la introducción, ¿verdad? Porque hoy la gente no sabe ni de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hay ánimos. Pero hay ánimos. Hay ánimos. Y eso es lo más importante. En el día de hoy, como todos ustedes, quédate ahí, quédate ahí en la línea. Vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas, ¿verdad? Vamos a tener una entrevista muy especial con Waldemar Rodríguez. Es el dueño del Walo Camaro Copo. Ah, y están por ahí, están cerquita. También, también vamos a tener una entrevista muy especial. Sí, se nos da con el Capitán Carlos Torres, comandante de Relaciones de Prensa del Orange County Sheriff's Office. Y vamos a estar hablando de las carreras ilegales. Y él nos trae un tema por ahí muy especial, muy especial que vamos a hablar. Así, también vamos a tener a nuestro Juan Saldariega hablando del Orlando City. Bueno, empezamos, nos vamos. Ok. Hola. Buenas, buenas. Y, ok, adelante, adelante. Magda, hoy prendemos los motores de la MLS aquí en Orlando de Major League Soccer con nuestro equipo, Orlando City, que empieza hoy el campeonato de la Major League Soccer a las dos y media. Estamos aquí en el estadio presente, listo para las dos y media. Se juega contra el New York City bajo el técnico... Espérate un segundito que está aquí. Hay mucha gente entrando y todo eso. James O'Connor, que es la primera temporada oficial de él, porque el año pasado él cogió al equipo a mitad de temporada. Tenemos unas buenas noticias que vamos a pasar. Tenemos un nuevo jugador que firmó el portugués, Nani, que estará debutando, si Dios quiere, hoy en el Orlando City Soccer Club. Señores, va a ser un partido emocionante. La ciudad, todo aquí, la gente está toda demorada. Por favor, los invitamos a que vengan y participen de este evento que es Orlando City Magda. Es un espectáculo y tenemos que apoyar nuestro equipo de Orlando, que es Orlando City Club. Tenemos, es un estadio nuevo prácticamente, es en el downtown, para los que no lo conocen. Vengan y disfrútenlo. Ok, pues muchísimas gracias, Juan. Y también, pues queremos ahí, vamos a ver, porque Juan, tú estás muy contento. ¿Cuál es la razón extra de, claro, tenemos un partido, pero algo extra que tú tienes que decirle al público? Rapidito, cuéntalo. Bueno, el algo extra es que tengo la fortuna de que mi hijo hayan sido escogidos como el face of the city. Esta fue una selección, una selección que se llevó a cabo por el club que escogieron de una preselección de 300 aficionados que aplicaron. Ok. De los 300 solamente, nada más, quedaron 33, del cual Luis Felipe Saldarriaga, como ustedes lo pueden ver, le agradezco de una manera muy especial. Y lo vamos a ver ahí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Un aplauso, un aplauso grande para Lucho. Ok, ahí vemos. Espérate, aguántate, aguántate ahí, porque vamos a ver esto, vamos a dejar que el público lo vea. Ok, es la cara de la ciudad de Orlando City. Se prendió la puerta, los rocus han empezado a prender aquí, es una emoción. Magda, voy a estar tomando fotos y se las estaré mandando. Gracias. Ah, ok, una pregunta. Magda, vamos a hacer una call. ¿Cuánto queda el partido hoy de Orlando City versus New York City? A ver, Magda. Vamos a perder. ¿Cuáles? No sé, vamos a preguntarle al capitán aquí. ¿Orlando City o quién? Orlando City, segundo. Orlando City, Orlando City, tenemos que apoyar lo nuestro. ¿Cuántos goles? Bueno, ya, Juan, qué sé yo, yo no entiendo mucho. Mira, el capitán dice cuatro, así es que. ¿Cuatro? Ok, cuatro a cero. A ver, Bombi. Uno a tres. Uno a tres. Lucho. Uno a tres también dice. Está bien, yo digo que llegamos. Ocho a seis. Oye, esto no es Bombi, Bombi. Bueno, porque Juan Saldariana nos tenemos que ir, pero gracias. Bueno, señores, nos reportamos, los quiero mucho, y vamos a Orlando City. Ok, gracias. Este Juan. Ese la vive. Bueno, tenemos otra llamada, no vamos a dejarlo esperar. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Quién habla? Hello. Sí, es Waldo, Waldemar Jodríguez. Wow. Wow. Bueno, nuestro amigo Waldemar, dueño del Walo Camaro Copo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí trabajando mucho en el auto nuevo. Cuéntenos un poquito del auto. Cuéntenos un poquito. Estamos ready ya para las Gator National. Estamos trabajando en eso. Todavía estamos un poco atrás, pero vamos a ir sin testear y sin nada, pero vamos. Yo creo que estamos allí. Ánimo, ánimo. Sin testear y sin nada. Claro que sí, claro que sí. El carro nuevo es un copo 50 aniversario del 2019. Anda. Eso va así. ¿Viste eso? Tremenda máquina. Vamos a ver qué hacemos. Estamos montando computadoras, montando toda esa partida competitiva con todos estos leones que hay allí. Claro que sí. Vamos para allá a comer gringo. Anda, pal. Buen provecho. Anda, pal. Mira que lo coja confesado. Ese es el tema de nosotros, a comer gringo. A comer. Amén. Mira, tenemos aquí al capitán. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo. Claro que sí. Y entonces, pues, estamos aquí. Estamos hablando con el dueño del camaro, del hualo camaro copo. Copo. Y fíjate que esto es un evento. Tú has tenido la oportunidad de visitar la Gator National. Bueno, fíjate, no he tenido la oportunidad. He visto bastantes videos, pero la oportunidad física todavía no la he tenido, pero estoy esperando la invitación para que me inviten. Ah, bueno, pues mira, ahí lo tenemos, el capitán. Capitán. Tenemos al capitán Carlos Torres. Exactamente. Comandante de relaciones de prensa del Orange County Cherry's Office. Un aplauso. Aquí lo tenemos. Y ahí vamos a ver, Waldemar, ¿qué crees? Le ofrecen la invitación. Vamos a ir. Yo voy a ir, esperemos. Como no, ahí estamos a la orden. Ahí. Vas a pertenecer ahí. Ahí estamos a la orden y creo que vamos hasta con lechón asado. También. Voy para allá, entonces. Para allá vamos, para allá vamos. Nosotros siempre tenemos el fogón prendido. Bueno, Waldemar, cuéntanos un poquito del nuevo copo. Bueno, este es un copo prácticamente igual que el otro, pero nosotros hablamos con fábrica esta vez y lo mandamos a que nos lo sacaran de fábrica con el roll case para 7.5 segundos directo de la fábrica. Ah, ok. Dos o tres opciones que le pedimos a la fábrica y gracias a Dios nos las hicieron porque estaban reacios a cambiar. Y es que en un futuro ustedes van a tener que llegar a hacer esos roll case. Vamos a hacer el primero. Anda, sí. Y lo aceptaron, por fin. Entonces vino de fábrica ya con su roll case de 7.5 certificado. ¿Qué más se le mandó a pedirle a esta fábrica? ¿El cambio de computadora? Ah, se le mandó a que de fábrica viniera con el cambio de computadora ya. Ah, ok. Es que van con las uñas bien afiladas. Ya tú sabes, va a tirar, tirando fuerte. Sí, no, no, no. Tenemos que ir a poner a Puerto Rico en alto allí. ¿Ok? Bueno. Es la primera vez que puertorriqueños se meten en esas categorías. Exactamente. Y eso es como, esta categoría es prácticamente los prostores de antes. Está cogiendo un auge bárbaro. Ya, ayer yo chequeé la lista y ya habían 30 casos para el game green. Ah, qué bien, qué bien. Para cualificar el game green nada más. Bueno, vamos a estar. Creo que se van a meter sobre, se van a meter sobre 50 casos en esta categoría esta vez. Qué bien, qué bien, qué bien. Allí estaremos, vamos a ver si hacemos, fíjate que siempre que hemos ido a hacer el show desde la Gator Nationals, siempre tenemos problemas porque tenemos que escoger un punto específico porque allí no hay conexión. Sí, allí es mala la conexión. Es bien mala la conexión, así que nos vamos bien temprano, nos vamos a ir bien tempranito a ver si yo me puedo comunicar y entonces transmitir desde allá directamente. Ok, así es que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues, muchas gracias. Hay bastantes de unos cuantos de Puerto Rico. Exactamente. Hay bastantes y tenemos la oportunidad de saludar a John Force por allí. Hombre María, va a estar de Papo Mato y su familia también va a estar con su Colbert que vienen de Puerto Rico. Qué bien. A coger en, ¿en qué categoría que van a coger ellos? Saludos a ellos. Bueno, pues, don Waldemar, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de su tiempo. Continúe ahí apretando y aflojando los tornillos que ahí nos vemos en la Gator Nationals los días de marzo 14 al 17. Fíjate. Muchas gracias. Si Dios lo quiere, ya nos veremos. Ok, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, eso fue nuestro Waldemar Rodríguez hablando de su nuevo auto que, oye, ya lo trae con tiempo y todo de la fábrica. Roll case, computadora, todo. Ya viene con las uñas así. Ya está bien. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a darle la bienvenida al Capitán Carlos Torres, comandante de las relaciones de prensa del Orange County Sheriff's Office. No lo quites. Ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza? Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digriser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advance Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951, Armstrong Boulevard, Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván, 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. Oye, chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscalos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Hazlo, hazlo tuyo, conecta, hazlo realidad, quiere menos, ama más, siéntete extraordinario, sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas, Mazda, feel alive. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Ya escuchando Revolucionas por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta de Combo, sigue el sintonía. ¡Centra Kuduro! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que no? Me cortaron, me cortaron ahí. Ok, ok, estamos bien, estamos bien. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí en sintonía con todos nosotros. Hoy, como invitado especial, tenemos al Capitán Carlos Torres, comandante de Relaciones Públicas y Relaciones de Prensa, ¿verdad? Del Orange County Sheriff's Office, quien nos va a estar hablando un poquito, ¿verdad? Porque la 1 y 27 de este tema necesitamos como una semana, ¿verdad? Mucho tiempo. Un mes. Un mes. Vamos a estar hablando de las carreras ilegales en el día de hoy y cuáles son sus consecuencias, ¿verdad que sí? Pero, bienvenido al programa, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, y para mí siempre ha sido un placer, un honor venir aquí para estar sintonizando aquí con los radioescuchas, los fanáticos de este evento. Y, pues, por supuesto, aquellas personas que quieran saber, porque uno de los propósitos de nosotros es educar. Exactamente. Nosotros hacemos la parte de ejercer las leyes, pero también hacemos la parte de educación. Y sabemos que hay muchas personas en la comunidad que tienen dudas de exactamente de cómo es que se hacen, cómo hay que hacerlo legalmente. Es correcto. Es correcto. Y por eso, por la necesidad, porque todos los días estamos viendo gente negligente, carreras ilegales en las carreteras, muriendo tantos motociclistas. Estamos y nos preocupa eso, y hoy te hemos traído aquí para que tú nos expliques un poquito qué nos pasa. Bueno, definitivamente sabemos que las carreras clandestinas, lamentablemente, es algo que ocurre. Sigue ocurriendo, no hemos podido detener este tipo de actividad ilícita, y quiero hacerlo bien claro. Esto es una actividad ilegal. Esta actividad no son legales, los he escuchado mucho tiempo diciendo, eso es parte de nuestra cultura, especialmente nuestra cultura, lamentablemente nuestra cultura puertorriqueña. Soy puertorriqueño, entiendo la fiebre, entiendo el deporte, la actividad que se hace allá, pero lamentablemente vivimos aquí en el estado de Orlando, en Orlando. Y aquí las leyes dicen que eso no se puede hacer. O sea, es una ley, no es que no queramos que lo hagan, es que es una ley que lo prohíbe. ¿Por qué? Porque no es un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque sabemos que si necesitamos un carro que vaya a exceso de velocidad, a 100, 100 y pico de millas por hora, hay que hacerlo en un lugar donde esté controlado, una pista. ¿Por qué? Porque la pista está diseñada para aguantar ese tipo de velocidad. Tienen los sistemas de seguridad para que si pasara algo, hay alguien que inmediatamente puede rendir ayuda. Entonces, no tan solo eso, que cuando nos ponemos a ver las personas que quieren participar en este tipo de actividad clandestina, también están poniendo en riesgo las personas que no tienen nada que ver con este tipo de actividad. Exactamente. Pero voy a preguntarte rapidito. ¿Cuál es el proceso? Digamos, yo estoy en la 436, me entra la fiebre, como ellos dicen, y voy a alta velocidad y tú me agarras en la noche. ¿Cuál es el proceso que sigue? Bueno. Porque la gente no sabe cuál es el proceso. You lose your car too. Yeah. La gente no sabe. Exacto. Lo primero que tú haces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a detener el vehículo para dejarles saber que hay dos tipos de crímenes aquí en el estado de la fría. Está lo que se llama la felonía, que es un crimen mayor, y está el misdemeanor, que es un crimen menor. Bueno, los dos son en la categoría de crímenes, o sea, y un tipo de actividad como esa es un crimen que conlleva, si fueran encontrados culpables, llevan hasta un año en la cárcel por este tipo de actividad. Lo que hemos visto es que la mayoría de los individuos que están en estas actividades, pues reciben multas, se les confiscan los carros, y si te pones a ver una persona que tenga, que le quiten el carro, porque por supuesto eso le cuesta mucho dinero, porque le han metido mucho dinero. Claro, no tan solo las personas que están participando, que quiero decir esto también, que es bien importante, no solamente las personas que están participando, sino las personas que están, exacto, que están ahí. Tiene riesgo. Exacto, ellos están contribuyendo a ese tipo de actividad, y es la misma categoría de crimen que lo estén viendo a los que estén participando. Para así que esas personas que digan, no, yo no estaba participando, yo no estaba corriendo, no importa, si estabas ahí como espectador, también eres culpable de ese tipo de actividad. ¿Cuáles son las consecuencias? El próximo paso, me agarraron, voy a la 33. Exacto, bueno, la primera, entonces... Me fui para la 33. ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque sabemos, el otro día tengo unas amistades que me estaban diciendo que este chico mata a una persona, él estaba corriendo en la calle, y la mata. Y que el tipo estaba fuera de la cárcel. Bueno. Por mucho tiempo. Estaba fuera de la cárcel. Y entonces, o sea, es que dicen que es que la ley tiene que ser un poco más fuerte para esta gente. Bueno, este, la ley, o sea, eso ya es a nivel de legisladores, donde cambien la ley, donde cambien las cantidades de la fianza que las personas pueden pagar. Ok. Y sabemos que depende a qué grave, depende a cuán grave haya sido el elemento, por ejemplo, si... Una muerte. Exacto, una muerte. Una muerte. Pues entonces... Una muerte, you're done. Exacto. No tan solo... Se te acaba... No, pero también vamos a hablar de que no tan solo se le acaba la vida a esa persona, ¿verdad? Porque ya su libertad se acabó, pero tenemos que pensar en la familia de la otra persona que inocentemente le llevaron su vida a razón o por ese individuo que fue irresponsable por sus acciones. Y ahora le costó la vida a alguien, le quitó un familiar, un papá, un hijo, un esposo a una familia. Y nosotros, pues, somos bien conscientes de eso y queremos que nuevamente la gente cree conciencia y entienda que es que no es que nosotros no queremos que ellos participen en sus actividades. Es que hay que hacerlo en un lugar que sea seguro. ¿Por qué? Porque te va a costar un montón. Primeramente, te va a costar tu libertad, aunque sea temporariamente. Te va a costar dinero inicialmente para salir. Te van a quitar el carro. Vas a tener que ir a costar dinero. El carro, el carro, con el carro, porque esta gente adoran esos autos. Get confiscated. ¿Se lo confiscan y pueden obtenerlo de nuevo o no? Bueno, depende. Depende de la circunstancia del carro. Depende de que el carro no lo llevamos, eso es de seguro. El carro se lo llevamos. Anda más. Esa misma noche se lo llevamos. Toma, capitalista. De que nos quedemos con el carro va a depender el estatus del carro, si el carro está saldo, si el carro del título está limpio. Todo depende. Pero inicialmente, esa noche, no tan solo vas preso, pero el carro te lo vamos a llevar. O sea, que ya eso lo vas a perder, aunque sea temporariamente, no se lo puedes dar a tu pana, no se lo puedes dar a tu familiar. No, ese carro no lo vamos a llevar ya, porque ese carro entonces es el vínculo para cometer el crimen. Y la licencia se le suspende. Inmediatamente la licencia se suspende. Entonces tienen que, por supuesto, ahora ir por el travel. Más o menos cuánto se paga salir de ahí. Bueno, depende de la gravedad y depende... Digamos, pues tuvo un accidente, se accidentó y arrolló a alguien en la carretera. Bueno, ah, no, ahí cuando llegué a ese caso... Acuérdate que todo el mundo tiene... No sé, eso es mucho, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho de tener un juicio, que sea un juicio... Puede decir, fair, justo. Justo, que todo el mundo tiene el derecho. Exactamente. Ahora, si ese individuo lo encuentran culpable del crimen que haya cometido, ahí es donde... Exacto. Ahí es donde viene ese tipo de... No te pueden dar 15, 10, 15, 20 años. No, más de eso, sí. No tan solo eso que... Your life is ruined. No, exacto. Ya la vida, ya la vida... Y no es lo mismo. Ahora tienes un récord criminal, no vas a poder conseguir trabajo. O sea, lo que te va... Se la quitan automáticamente... También la licencia. Se la invalidan automáticamente por vida. Los panas no te van a llevar al trabajo que estaban cogiendo allí cuando perdiste la licencia. Ninguno. Ninguno de ellos. Ya. Ah, de momento nadie te conoce. Exactamente. Nadie saben quién conoce. Pero eso es bien importante, bien importante. Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No, no, no. Y esto lo vemos. Fíjate que este es un problema que estamos viendo constantemente en las carreteras. Y en Kissimmee, en el área de Kissimmee, eso está tremendo. Cuéntame cómo bregan. Y cómo bregan en Orange County también. No, pero vamos a hablar de un problema que es hasta más grande que la fiebre que tenemos ahora mismo con las carreteras clandestinas. Tenemos individuos. Tenemos individuos en nuestra comunidad que están corriendo motoras, motocross, están corriendo four wheelers, pero lo están haciendo de una manera que se van a matar ellos y van a matar a alguien. Es una manera que nosotros nos da miedo ver eso. O sea, estos individuos están, se les están tirando a las aceras, se les están tirando por las gramas, están cortándolas a los carros, están haciendo wheelies. No, y cuando tú lo ves pasar, ellos van en una goma. No, una cosa terrible, terrible, terrible. Y a nosotros, sinceramente, que como oficial de la poesía llevo 22 años haciendo esto. ¿Y qué medidas están tomando? Bueno, lo que pasa es que es lo que sucede. Estos individuos se van a la fuga. La mayoría de ellos no tienen tablillas en estas motoras que son un poco difíciles de identificar. Sabemos que hay un promotor que viene, uno va en unos cuantos, pero hay uno que a través de sus redes sociales, organiza este tipo de eventos con el propósito de romper leyes, con el propósito de causar angustia a todas estas personas que están transitando en estas áreas, especialmente en la área de la Central Florida Parkway, de la Orange Blossom Trail, cerca de Kissimmee, o sea que... Por el aeropuerto. Exacto, algunos de ellos están empezando en Oceola, terminan en Orange, empiezan en Orange, terminan en Oceola, que es un problema que te digo que sinceramente es de milagro que más personas no han perdido la vida. No hay nadie más rápido que Motorola. No, 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 no. Es una cosa que lamentablemente nosotros nos gustaría por lo menos crear concienso a esos individuos, que si no se respetan la vida a ellos, que les respeten la vida a otras personas. A otra gente, eso es así. No, después viene el lamento, oye, el hijo mío se mató, pero señora, su hijo estaba por ahí dando cantazos hasta las 4 de la mañana. Y entonces lamentablemente nadie quiere tomar responsabilidad por sus acciones, entonces le quieren echar la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Fue el culpa al guardia, fue el culpa de este, fue el culpa al que le prestó la motora, o sea, todo el mundo quiere darle culpa y lo que... Entonces tú delegas la culpa. No, exacto. Se la tira a otro. Es que la vida son decisiones y el que haga la decisión entonces tiene que aceptar la consecuencia. ¿Alguna pregunta, Paquito? Paquito, tírame, ven. Tírale, tírale, que aquí tenemos la ley en Revoluciones por Minuto en el día de hoy. Un aplauso, la ley en la casa. Dale. Yo he sabido de la incidencia que ha habido de esas carreras, eso es delito, eso es clandestino. Especialmente en la edad de Kissimmee. Y fíjate, voy a decir esto, yo soy puertorriqueño y están hablando generalmente de que son íconos puertorriqueños. ¿Eso es cierto, oficial? Eso es cierto. Eso es cierto. Da pena, pero... Bendito, yo soy puertorriqueño, para que tú lo sepas, ¿qué pasó? Vamos a dejar eso. Así es, pero... You need a helmet, you need a helmet, you need goggles, you need all that. Mucha gente está por ahí sin casco, sin nada, también por ahí manejando. No, no, no. Necesitas tablillas, mucha gente no tienen tablillas, o la viran para arriba. Es que, mi hermano, es que lamentablemente están trayendo un tipo de mentalidad que quieren hacer lo que le dé la gana. Aquí no. Y no podemos, porque vivimos en una sociedad donde hay reglas, donde hay normas, y tenemos que todos vivir y respetarnos unos a los otros, y tú no puedes venir aquí porque lo hacías allá, y entonces demandar que te respeten porque eso es lo que tú quieres hacer. Mire, caballero, si fuera por eso, esta sería una comunidad sin leyes, sería una comunidad que estuviera al garete, haciendo la gente lo que le dé la gana, y eso no podemos vivir así. No, no se puede. Si vinieron aquí para buscar un mejor vida, pues caramba, pues vamos a aprovechar de esto porque aquí están las oportunidades, no vengas a traer algo aquí que te va a dañar lo que tienes. Bueno, Carlos, vamos a exhortar al público que si tienen alguna, tenemos tanta gente, tenemos tanta gente por aquí viendo, así es que pueden llamarnos, por favor, quiero los números también ahí, el 407-260-0000, ahí tienen el número en pantalla, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, aquí al capitán lo tienen hoy, que no pierdan la oportunidad porque sabemos que hay muchos casos. Luis Felipe, sí, habla ahora. Me pregunta, ¿dónde puedo comprar las motores y los cajos confiscados? Ah, sí. Bueno. Bueno. ¡Qué malo! Eso es otro tema. Eso es otro tema con más tiempo. Pero depende, o sea, una vez que esos autos se confiscan, nosotros tenemos que esperar por ley que el caso se vaya al tribunal, que el caso entonces se resuelva, porque posiblemente le pueden devolver el auto o la propiedad a la persona que se la quitaron. Pero si llega un punto donde entonces llegó el punto que lo confiscamos legalmente, entonces esos carros, esos vehículos, esa propiedad, entonces va a una subasta donde se vende y entonces una vez que se vendan ese dinero, pues entonces regresa otra vez al departamento de la policía para entonces nosotros comprar equipo, educación para los empleados, y hasta regresarle dinero a la comunidad. Nuevamente. Porque nosotros también tenemos la responsabilidad de todo ese dinero que nosotros confiscamos volverlo a dárselo a nuestra comunidad. Ah, eso vale. Volverlo a invertir aquí mismo en nuestra comunidad. Ah, pues qué bien. En California, they crush your car. You get car racing, they crush it. Eso es peor todavía. O sea, tú te imaginas que te quiten lo que tú tienes. Cien mil dólares. Ellos te citan, te citan para que tú lo veas. Te llamo. Que lo hagan en vivo en la misma calle. Yeah, they do it right there. Que lo hagan todo el mundo. Bueno, señoras y señores, lo que vamos a hacer, vamos a continuar con este tema tan interesante y otros temas más que tenemos en el día de hoy. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con lo que está pasando en nuestras pistas cercanas. No lo quites. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advance Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951, Armstrong Boulevard, Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván, 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. Oye, chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscalos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revolución. Eso, Paquito. ¡Huepa! Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Una vez más queremos darle las gracias a nuestro amigo Misterio, ¿verdad? Y a Osby. Y a Osby por esa música y por ese spot que nos han hecho ahí. Tremendo. Nos vamos a ir con eso de nuevo, ¿verdad, Paquito? Bueno, señoras y señores, los invito, los invito a que se anuncien en la revista Super Compacto. Una revista de calidad, una revista donde puedes encontrar todo, todo relacionado con la fiebre. Llama al 787-399-3234. Tu revista de la fiebre, ¿verdad? La única que van a encontrar así. La única que van a encontrar así en español. Es muy bonita. Así que, Carlos, ahorita te la paso para que veas porque te va a encantar lo que se presenta aquí en la revista Super Compacto. ¡Anúnciate allí! ¿Ok? 787-399-3234. Y ahora nos movemos a Gloria's Hair Salon, donde es un salón que ofrece calidad, equilibrio y bienestar con manicure, pedicure, tinte, recortes, peinado, maquillajes. Localizados en el 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-275-6494. Gloria's Hair Salon y todo el equipo damos las gracias a nuestra amiga Gloria. Y pasando a otro tema, ¿qué es lo que está pasando hoy en nuestra pista cercana? Pues nos movemos directamente a la pista de Bradenton Motorsport Park Today, donde se celebra la 25 Annual Nitro Spring Break Shootout. A ti te va a gustar, Carlos, esto, porque ahí están los ocho cilindros. Comienza una nueva temporada con armas de fuego, comenzando el año justo en Bradenton Motorsport Park. Como punto de partida tradicional para la temporada, Bradenton siempre trae un clima récord y una gran superficie de carreras para los competidores. Ok, si eres el fanático del programa televisivo Street Outlook, entonces no querrás perderte las Street Outlook, los locos e infundidos en caballos de fuerza para en Bradenton Motorsport Park. ¿Y lo vas a poder ver en internet? Lo vas a poder ver en la internet, ¿ok? Observen como estos increíbles Mustang con turbo compressor sobresaliendo con una envoltura nitrosa que se van volando para obtener grandes cantidades de dinero y muchos derechos, ¿verdad? Muchos van a fanfarronear, así se dice, a nivel internacional. Ok, así es que no te lo pierdas, los salvajes callejeros renegados, modificados de la calle, se presentan en Bradenton esta semana. ¿Qué más tenemos por ahí, Bombi? Bueno, tenemos el Spring Oil, March 7 y 8, World's fastest streetcars. Exactamente. NMCA Muscle Car Mayhem, Bradenton Motorsport Park. ¿Y el próximo es? El próximo es Battle in the Bay 2, March 30. Ok, si quieres más información, ¿dónde pueden llamar, Bombi? Para esos eventos. 941-748-1320. Exactamente. Y la categoría mía, para los carros más lentos. ¿Dónde están? Let me ver. I think we don't have that one. Ellos tienen. Ellos no la tienen. Sí, sí, sí. Ellos tienen. Ok. Oye, y mira, y en este evento de esta semana, ellos tienen tremendo, tremendo payout. La paga es tremendo car show, vas a poder allí ver. Tienen un Bernal bestial, bestial, un contest. Entonces, también ellos tienen un Racket Racing, allá, y tienen un Swat Meet, y las compañías que venden piezas de Ford o de Supra, ok, se van a, se están botando allí, están vendiendo. Así que hay alguna gente que yo conozco que siempre vienen a comprar las piezas para este tiempo. Sí, es más barata. No, y algo bien, y algo, algo bien bueno que está aquí, dice Guaranteed Payouts. El pago está garantizado. Garantizado. Y eso es hoy, está, esto es hoy, el Shootout, y celebran la 25 Annual Spring Break Shootout, todo eso y mucho más en la pista de Bradenton Motorsports. Y luego, y luego, en marzo del 14 al 17, la Street, la Gator National, Carlos. Ok, no se pueden perder eso, el evento que toda la fanaticada de autos ocho cilindro, ¿verdad? Pues se están buscando. Digan presente. Vienen todos los años y a la pista de Gainesville, ok, así que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, y allí va a estar el copo. El copo, seguro. Y nos movemos directamente para Palm Beach. ¿Qué está pasando en Palm Beach? Pues el 26 y el 27 de abril. Rotary Pistons, World Cup Racing Series. Así que no se lo pueden perder. Pronto vamos a tener más detalles porque, claro, nuestro amigo Sheffield, está trabajando, ¿verdad? En otros proyectos, pero pronto vamos a tener, él me dijo que íbamos a tener más información acerca de Rotary and Pistons, ok. Y los Street Kings va a ser el 31 de qué, Luis Felipe? De abril. De marzo, abril primero. Ah, exactamente, de marzo, abril primero. Y por ahí seguimos, ¿qué otro cosito? Marina. Nos vamos directamente a Puerto Rico, el Festival Import de las Américas. Que se presenta, Luis Felipe, ¿qué día? El 23 al 24 de marzo. Del 23 al 24 de marzo. No se lo pueden perder, ya todo el mundo está afilado, muchísimos autos. Van a ver el Soyan Returns. Exactamente. Bueno, vamos a continuar y dejemos eso para la próxima semana. Recuerden que Advanced Precision Shop, ellos están localizados en el 951 de Armstrong Boulevard. Ok, Carlos, y si quieres hacerle un buen cambio de aceite, de filtro a tu auto, ¿verdad que sí? Llévalo a Advanced Precision Shop con teléfono 407-350-3201. Y después que a mi carro le hagan todo eso, se va a aparecer como que está aquí en la foto. Es caso, sí. Y ahí te van a entender. Entonces, si es así, voy para allá, entonces. What kind of car you drive? Yo con BMW. Un BMW. Y después, rapidito, nos vamos para Maple Grove, este gran evento. Los días, ¿qué días son? De abril 26, 27, 28 en la pista de Maple Grove Raceway. No te lo puedes perder. Ahí, tremendo, tremendo. Hay muchísimos eventos para muchísimos gustos, muchísimas pistas. Bueno, continuamos contigo, Carlos. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué otra cosita? Tú estás bregando en algo bien importante, que es una fundación, que vamos a hablar. Definitivamente, sí. Y podemos traerla aquí a quién, a la jefa. A la jefa. Vamos a traerla a la jefa. Venga, que venga la jefa, que la jefa sabe más de la fundación que lo que yo sé de Rapidito, ¿verdad que sí? Rapidito. Quédate ahí. Ay, mira este bombi. Pues vamos a tener a la jefa aquí contando un poquito de lo que, ¿qué es la fundación? ¿Qué fundación? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad. Nuestra fundación se llama Las Manos de un Ángel. Es una fundación que lleva más o menos cinco años al servicio de todas las personas en diferentes poblaciones altamente vulnerables, principalmente en Colombia. Entonces, ahora con la oportunidad que Dios nos ha dado de poder llegar aquí a Orlando y poder gestionar muchos recursos, de poder encontrar muchas personas que se unan, que dispongan no solamente de sus manos, sino también su corazón para poder servir a toda la comunidad necesitada. Ay, pero qué interesante, Carlos. ¿Y cuándo comienza eso? ¿Cuándo comienza la fundación? Nosotros aquí estamos en proceso ahora de obtener nuestra 501 para poder entonces comenzar aquí nuestras labores aquí en la Florida Central, pero queremos empezar a llegar la palabra ya que estamos aquí presentes y que queremos, como dijo Angélica, queremos que nuestra comunidad se una a nosotros y que esto es una buena causa porque sabemos que nuestra comunidad tiene necesidades necesidades y necesitamos personas que estén dispuestas a involucrarse, dispuestas a ayudar porque sabemos que nunca tenemos demasiada ayuda, siempre vamos a estar necesitadas. ¿Y cómo me puedo hacer miembro de la fundación? ¿Y cómo se llama la fundación? Bueno, perfecto. La fundación se llama Las Manos de un Ángel porque sencillamente cada uno de nosotros somos ángeles de Dios y nuestras manos siempre tienen que estar dispuestas a eso, a cumplir ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Encontrar y ayudar a todas las personas a encontrar ese propósito, unirnos como familia, como personas, iniciar a ver esas necesidades de todas las personas y poder llegar a compartir un poco de amor y de todas las bendiciones que Él nos da. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Ok, muy bien. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, principalmente me encuentran en Instagram como arroba Ángel Vallenato Vibri o Angelica Ramírez en Facebook y en la fanpage. Así que de esa manera igual también lo pueden hacer a través de las redes sociales de nuestro capitán Carlos Torres. Él está sacando fotos ahí. Tremendo, está tremendo. Creo que sí. Él está haciendo un trabajo muy lindo porque realmente yo acabo de llegar a los Estados Unidos y lo que queremos es eso, poder unirnos todos, latinos, todo el mundo donde podamos congregarnos y poder servirle a Dios de la mejor manera y es ayudando a los más necesitados. Ay, qué bonito. ¿Y yo puedo ser miembro de eso? Pero por supuesto sería un honor para nosotros. Pues yo quiero apuntarme, me quiero apuntar ahora mismo. Ok, así que quiero ser miembro. Y una vez más, ¿cómo se llama la Fundación Manos? ¿Qué? La Fundación se llama Las Manos de un Ángel. Las Manos de un Ángel. Ustedes nos pueden seguir. Hermoso, todos somos ángeles de Dios. Esa es la ley de la vida, es llegar, servir, vivir en total simplicidad de lo eternamente real que es el amar. Los invito para que me sigan en Instagram. Yo aparezco como Ángel Vallenato Vibri. Saludo para toda la gente de Colombia que ya se está conectando ahí a través de nuestro Facebook Live. A la gente que está en el Huila, en Neiva, que sé que hoy están muy pegaditos a esta labor social que hacemos con los hermanitos habitantes de la calle, con la población carcelaria, con los niños de escasos recursos, con niños que necesitan mucho de nosotros. A ellos un saludo muy especial. Y pues a todos los oyentes para que se unan a nuestra linda Fundación y que vamos a ser cada día más grandes. Así es que más adelante, ¿verdad? Los vamos a invitar a que vengan y compartan con nosotros un poquito más de lo que es la Fundación Las Manos de un Ángel. ¡Uy, qué bonito! Bueno, Carlos, vamos a continuar contigo rapidito. ¿Qué más le tienes que decir a nuestro público? Yo te quiero dar las gracias. Anyway, porque has compartido con nosotros y sabemos que tienes mucho trabajo. Es tu día libre de compartir con tu familia y lo compartes aquí con Revoluciones por Minutos. Eso para mí es un gran honor de parte mía y de todo nuestro team. Gracias, Magda. Yo siempre estoy muy orgulloso y muy feliz de poder estar aquí en este programa llevando nuestra palabra de educación porque, como dije otra vez, no solo el cuerpo policíaco tenemos la responsabilidad de ejercer las leyes, pero también tenemos la responsabilidad de educar a nuestra comunidad. Y como dije ahora, soy muy afortunado de tener la oportunidad de estar trabajando con el amor mío de mi vida, que es Angélica, y ayudándola a ella a establecer su fundación aquí porque sabemos que definitivamente no tan solo yo como oficial de la ley tengo esa responsabilidad para mantener a nuestra comunidad segura, pero también como ser humano y como miembro de esta comunidad también tengo la responsabilidad de darle otra vez a mi comunidad lo que ellos me han dado a mí. Bueno, pues muchas gracias. Mira que tenemos ahí a Erika, Julien, dice, ¡Arriba Colombia! ¡Uh, Colombia! Que viva Colombia, un saludo especial para toda la gente de Luvila, Erika, Paola Pineda que veo por ahí conectada, Francis, gente que hace parte de la fundación. Marcos, John Benzen, aquí, ayúdame, ayúdame, ayúdame con toda esa lista. A ver por acá, Julio Ramírez, Alexis, bueno, toda la gente que está conectada, un saludo muy especial, de verdad, que qué lindo. Ok, bueno, hablando ya de otra cosa, verdad que sí, la pelea de Canelo, ¿a quiénes vamos? ¿Canelo o Jacobs? A Canelo. A Canelo. Canelo, ¿para dónde vas? Canelo, vamos a Canelo. Canelo. Oye, mayo 4, no te lo puedes perder en Las Vegas, Nevada, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias por todo. Así que vamos a dejar que Bombi nos venga para acá de nuevo. Claro que sí. Bueno, la pelea, Luis Felipe, Bombi, ¿qué tú crees? ¿Vas a Canelo? I've got a Canelo in three rounds. Three rounds, oh my God, three rounds in Canelo, ok. El otro pelea, el otro no es un bacalao. Ok. Yeah, he's got a good fighter there. Ok, tenemos ahí a Marco Rivera que dice, yo ayudo a la fundación, así que tenemos mucha gente, los amo, Angelica Ramírez dice, los amo. Ok, así que vamos a comenzar y recuerden, el número a llamar rapidito, Carlos. ¿Cuál de ellos, el mío? Sí, para llamar, para que se vuelvan a la... El 407-668-9415 o el... Lo vamos a decir la próxima semana, Angelica dice, ¡Viva Colombia! Señoras y señores, muchísimas gracias, ya no queda tiempo para más, una y cincuenta y nueve de la tarde, muchísimas gracias, capitán. Gracias, gracias. Bienvenido, Bombi, muchas gracias. ¡Eh, Paquito! Gracias, Paquito. Adiós, pero no es un adiós, es un hasta luego. Un hasta luego, buen fin de semana. Y a toda esa gente, muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Están escuchando revoluciones por minutos en las 10.30 a.m. Ustedes saben, azotando con reggaetón, con Magda, Bombi, y en serio, la Nica music. ¡Ospín! ¡Gracias! ¡Gracias!